Muchas gracias señora Presidente, muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes a los colegas educadores que nos acompañan en la barra de público, a los señoras y señoras de la prensa y a los costarricenses en general. Hoy quiero transmitirle un mensaje a los 80 mil trabajadores del Magisterio Nacional, trabajadores y trabajadoras de la educación costarricense. El día de ayer, un total de 53 diputados de esta Asamblea Legislativa, de forma muy numerosa e histórica en esta proposición, acordamos comprometernos para proteger el salario de los educadores y educadoras costarricenses a raíz del expediente 20 mil 580. 53 legisladores que estamos comprometidos en garantizarle a los maestros, profesores, personal administrativo, señoras en el comedor, secretarias, oficiales de seguridad, conserjes que no van a recibir una reducción en los salarios, llámese por los recargos de funciones o como por el pago de la dedicación exclusiva. Yo quiero primero que nada agradecerle a cada uno de los diputados de todas las fracciones parlamentarias por el apoyo y compromiso con la firma para no afectar los salarios de los trabajadores de la educación. Quiero agradecerle a los jefes de fracción, a todos, por el apoyo indispensable para que durante la aprobación del expediente 20 mil 580, en paralelo, aprobemos una iniciativa de ley para que los maestros y profesores no reciban una afectación en sus salarios y en sus ingresos, como estaba originalmente establecido en el expediente 20 mil 580. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Que es muy importante que todos los costarricenses y los maestros y profesores comprendan cuál es la modificación que vamos a realizar. Queremos en primera instancia que los recargos vuelvan a mantener el porcentaje inicial que se establece en el Código de Educación, un 50%. Los recargos de funciones le ahorran mucho dinero al gobierno, al Ministerio de Hacienda, porque son periodos prolongados de tiempo que no necesitamos para contratar nuevos profesionales y nuevos funcionarios. Es una gran ventaja económica para el Estado la existencia de los recargos en el Ministerio de Educación. Por tanto, vamos a volver a la norma original establecida en el Código de Educación, para que ningún funcionario del Ministerio de Educación Pública pierda dinero y se le vean disminuidos sus ingresos. Y de la misma manera, el pago de la dedicación exclusiva cuando hay ascenso en la carrera profesional. Esto tiene una justificación muy importante y voy a proceder a explicar. Debido a que los salarios base de los puestos profesionales administrativos en educación son bajos, relativamente bajos, al disminuirse el pago de la dedicación exclusiva hasta un 25%, el salario de los administradores de la educación podría llegar a ser menor que el salario de los profesores y eso es un desequilibrio que no podemos dejar pasar aquí en la Asamblea Legislativa. Y ese es el espíritu del legislador, esa es la posición de todas las fracciones parlamentarias y es por ello que yo quiero transmitirle un mensaje a los educadores costarricenses que sientan la garantía, la tranquilidad y la seguridad, que no va a haber una afectación en sus salarios. Pero también soy legislador de la patria y no debo solo proteger los intereses de maestros y profesores. Quiero en nombre de los más de 960 mil niños, jóvenes y adultos que están sin recibir lecciones, quiero enviarle un mensaje al Magisterio Nacional para que vuelvan a las aulas nuevamente, se normalice el curso lectivo, los muchachos se preparen para las pruebas de bachillerato, los niños reciban la alimentación en el comedor escolar, los jóvenes se preparen con las pruebas que tienen pendientes del tercer trimestre y de esta manera normalicemos las actividades en el curso lectivo 2018. Ese es mi mayor interés, estoy abogando para que se normalice el curso lectivo. Hoy fui a las barras a entregar la propuesta de ley para que los educadores comprendan la protección que les daremos en esta celebración.